Luego, el llamado a licitación de la guardia del hospital es muy importante porque queremos comenzar con un nuevo sistema que quiero que ustedes, yo sé que es un desafío importante que vamos a tener, que es realizar la atención en la guardia por triage. ¿Esto qué significa? Que se va analizando al ciudadano, al usuario que llega al hospital, a quien tiene una enfermedad, de acuerdo a la complejidad que tiene, se le da prioridad en la atención. Es un sistema de recepción inicial del paciente y calificación del paciente y de esa manera ver el paciente que realmente es de urgencia, emergencia, semiurgencia o programado, entonces se van a redistribuir los pacientes según el horario o en los CAPS o en consultorios externos o se van a atender directamente en la guardia o se van a atender en el consultorio de atención inmedia que va a funcionar paralelo a la guardia. Eso va a significar que esa calificación del paciente también va a tener un tiempo establecido máximo de espera. Es decir, que los pacientes que están en la punta de la pirámide no tienen espera, los que siguen en el segundo nivel tienen menos espera hasta el último de la pirámide. La base de la pirámide que es el que va a tener que esperar más porque es el que tiene algo banal. La pirámide va en condición del paciente. Por la calificación que se llama de triage. Primero hay una preclasificación del paciente rápida donde se lo califica en triage. Y ahí se dice qué código tiene, que se le da un color. ¿Pero por qué necesitamos hacer eso? ¿Por qué necesitamos optimizar los recursos? Necesitamos que si un paciente tiene alguna cuestión grave, sea atendido en primer lugar. Y si alguien va, quizás como vamos normalmente, porque yo voy, porque tengo un poco de fiebre y ya voy, pueda esperar a que los pacientes que están graves tengan esa prioridad de atención. Eso vamos a comenzar a aplicarlo aquí una vez que tengamos esta guardia lista, que es una inversión de alrededor de 15 millones de pesos, donde vamos a buscar también que tenga alta tecnología, comodidad, que tenga todas las condiciones de certificación. Nosotros estamos buscando que así como certificamos el trabajo, también podamos certificar las áreas del hospital en la que vamos interviniendo desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de las remofacciones o las remodelaciones que hacemos.